¿Qué tal amigos de Teledario? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos al comentario al día. Señoras y señores, desde mi oficina los saludo y es que el día de hoy el equipo de Monterrey salta a la cancha del gigante de acero para vencer a la máquina secundera de Cruz Azul. Vamos en el arco con Andrade, Estefan, Vegas, El Toro Guzmán, Arteaga, Corcho y Romo en el centro, Gallardo por un costado, Canales por el otro, y Berterame así forma el equipo del Tano Ortiz, mucha suerte para el equipo de Monterrey, que por cierto dentro de sus goleadores en contra de Cruz Azul, Berterame ha hecho dos anotaciones, Gallardo dos anotaciones, Romo una anotación y la otra del Ponchito González. Monterrey las últimas cinco veces que ha enfrentado a Cruz Azul en el gigante de acero, tiene tres ganados, un empate y apenas una derrota. Cruz Azul es cliente del equipo de Monterrey cuando viene aquí al gigante de acero. El partido es el día de hoy, nueve de la noche, nueve de la noche transmite Regena Deportiva, seiscientos noventa DM, noventa y dos punto nueve de FM para que no se pierda el encuentro. Me va a tocar narrarlo a mí, a un servidor y disfrutar de lo que es este partido de liguilla del fútbol mexicano y que la raya saque el triunfo para que se vaya al Estadio Azul con esa ventaja, con esa tranquilidad y podamos sacar el partido, el resultado. Señoras y señores, suerte al equipo de Monterrey, mucha suerte esta noche en punto de las nueve de la noche en el gigante de acero. Por otra parte, le platico, los sultanes de Monterrey están lanzando la casa por la ventana mañana, viernes, en el móvil super, los cadetes de Linares estarán presentes en el móvil super para que no se lo pierda, vaya con toda la familia, asisten a esta serie de aniversario y hay que recordar que el próximo lunes cumplimos ochenta y cinco años de existencia, nuestro cumpleaños ochenta y cinco, estaremos regalando estas playeras, que son playeras conmemorativas, sensacionales, del equipo de los sultanes de Monterrey. Además, los boletos, los boletos vienen brandeados especialmente con el ochenta y cinco aniversario, estaremos regalando también un pin que vendrá en esta bolsita sensacional y un langer para que se cuelgue también en el cuello todas las credenciales, que usted quiera todo esto lanzando la casa por la ventana, el equipo de los sultanes de Monterrey. Los esperamos viernes, sábado y domingo, viernes en contra de Charo de Jalisco a las siete treinta, sábado a las cinco de la tarde y domingo a las cinco de la tarde. Por otra parte, le platico, fuerza regia, no se lo pierda. Este próximo sábado, en la Fortaleza, cuatro de la tarde, el equipo está jugando muy bien con Carlos Alonso, nuestro entrenador, el español, haciendo un trabajo fenomenal con nuevas jugadoras. Kaya Hilsman ya llegó, ya se integró, también Morgan Green ya se integró al equipo, así es que enfrentaremos a las Panteras de Aguascalientes en punto de las cuatro de la tarde, sábado y domingo a la Fortaleza para que nos apoye a fuerza regia femenina. Gracias, amigos, continuamos con más aquí en Telediario. Soy el lindo papá y suerte al equipo de Monterrey esta noche. ¡Ochiga!